Me imagino que te vino con todo el glosario de la tele, Mirta, o lo que dijo Carlitos Perciavales, que la mandó a laburar a Mecha y a Lucía. Carlitos Perciavales. Y Lucía, que es la de Susana. Las hijas y la nieta de Susana la mandó a laburar. Tiene que haber conseguido un laburo a esta chica. Y sí, a repartir pecado, cualquier cosa. Está muy bien, porque no sé las chiquitas qué hacen, pero tiene la suerte de tener una abuela millonaria, hace bien, la mantiene en la su. Las mujeres que trabajamos, las hubo trabajado toda la vida, nada más que ella la pegó con el uno a uno, se hizo mega millonaria, no puedo creer. Ahora, Carlitos está con... está viendo ovnis. Pero Carlitos hace rato que ve ovnis, es lo más. Es lo más. La señora del tema del té twin y del té inglés, ¿viste? Está muy doña. En el 77 hice con Carlitos en la revista de Emeraldi y Brillantes, acá en el Maipo, y ya deliraba. Y fui la primera... Sí, es un delirante hermoso. Ya está en otro sistema solar hace rato, García Valle. Hola, mis amores, le mando a todos un beso inmenso. ¿Cómo va a cámara? ¿Todo bien? Ya deliraba. Y la primera que le conocí, la casa de la laguna del Sauce, fui yo, que era en el 70, no había luz, no había nada, después una belleza. Y me dice, yo me saco a foto con mis fans, con toda esta gente, la que pone en boletería acá. Así que mandó a trabajar a todo el mundo. Mandó a trabajar a Mecha y a Lucía haciendo el sketch que hacía, tipo con Gazaya que hablaba por teléfono. ¿Qué bien, Carlitos? Pero eso lo hizo para ustedes o lo hace en su show? No, no, en su show lo levantaron, pará, y se armó. Mecha se enojó. ¿Mecha? Dijo, no voy a creerlo. Pero bueno, está bueno que le hagan el ojero a Mecha porque ella es divina, yo la conozco, Mecha es divina. No, 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 ya qué sé, joder. Y con su madre, acompañándola, está bien, está todo bien.